El prefecto del Oro, Montgomery Sánchez Reyes, en rueda de prensa manifestó su agradecimiento al pueblo orense por el apoyo recibido, así como también dijo que las cuentas de él y de su familia están a la disposición para cualquier auditoría. En la central del Movimiento Autonómico Regional se ofreció una rueda de prensa a cargo del ingeniero Montgomery Sánchez Reyes, prefecto del Oro, para agradecer el apoyo brindado por la ciudadanía en las elecciones pasadas. Una provincia rica en su naturaleza y en su gente, en su biodiversidad, a la que la hemos servido con absoluta pasión, la hemos servido con absoluta responsabilidad, con total transparencia, pensando siempre en el bien colectivo, en el bien de todas y de todos los orenses. Creemos que no ha sido fácil, consideramos que tuvimos muchas barreras. Manifestó que se realizaron grandes obras por Machala y por la provincia, como el desarrollo portuario, el aeropuerto de Santa Rosa, canales de riego con gran cobertura para las producciones, entre otras. Obras que desde 1970 no se hacían ni se las impulsaba, porque no había un gobierno provincial responsable. Y nosotros lo supimos impulsar, pero todo esto también con los estudios. Si no había los estudios, no había este proyecto. Y esos estudios se los hicieron con recursos fiscales del gobierno provincial, con recursos del gobierno provincial, porque siempre le apostamos a la planificación y a los estudios. Tenemos el desarrollo portuario en plena ejecución y que está en marcha en beneficio, no solamente de Puerto Bolívar, de Machala, de la provincia, sino del país, ya que es uno de los puertos más importantes del país. Destacó que estarán vigilantes a la gestión de obras que realice la nueva administración e indicó que las cuentas de él y sus familiares están abiertas para cualquier auditoría. Marta Contento, Noticiero TV Oro.